Y bien, vamos a pasar ahora a hablar un poco de salud con la doctora Victoria de la Cruz. Doctora, siempre hago la salvedad que con la salud no se juega, porque hay que estar enfermo para darse cuenta el valor tan grande que tiene. O cuando usted tiene un pariente enfermo, también, que se siente quizás muy triste por esa situación, porque diríamos, tengo el dinero, pero no puedo resolver. Entonces, con la salud no importa el dinero, simplemente es las condiciones que tenemos que cuidar para evitar algunas enfermedades. Por ejemplo, tenemos, hoy vamos a hablar del cáncer de colon, pero que ustedes deben saber que hay factores de riesgo que usted los trae de por sí, que no lo puede cambiar, como por ejemplo una herencia. Si su papá, su mamá, un hijo, un hermano, hay cáncer de colon en la familia, usted sabe que usted tiene ese factor de riesgo. También la edad, una persona mayor edad puede padecer de esto y usted no lo puede cambiar. O sea, son cosas que diríamos vienen solos. Entonces, sí hay factores de riesgo que usted debe controlar. Y cuando hablamos de esto, hablamos sobre todo de la dieta. Una dieta abundante en grasa, una dieta abundante en carnes rojas, está muy asociada al cáncer de colon. Igual hablamos, si usted ya es una persona que tiene colitis, inflamación de intestino, esa enfermedad que le cambia muchas veces, el patrón de evacuaciones que pueden ser estreñimiento o diarreas, periodos de estreñimiento y diarrea frecuentes y dolor en bajo vientre. O sea, hay un diagnóstico hecho de colitis, de esa inflamación de intestino. Entonces, usted tiene que también tomar en cuenta que no debe fumar, que no debe tomar alcohol, que esos son, diríamos, detonantes que coadyugan a que se produzca ese cáncer de colon. Entonces, es importante conocer cuáles son esos factores de riesgo. Y siempre vamos a recomendar que después de los 50 años, usted debe hacerse una colonoscopía para buscar este tipo de situación que puede prevenirse en este sentido y diagnosticarse a tiempo y poder curarse en su totalidad. Entonces, hay personas que no le dan nada de síntomas un cáncer de colon y hay otras que comienzan a perder peso, que pueden tener esos cambios, como le digo, de patrón de posiciones, o sea, de evacuaciones. También hay que tomar en cuenta esta persona que a veces tiene esos dolores en la parte del intestino. Son algunos síntomas que pueden tener algunas personas que pueden ya estar padeciendo el cáncer. Sobre todo, hay otra muy, muy característica que uno busca de inmediato, que es sangre oculta en las heces. Entonces, cuando hay heces negruzcas o cuando hay sangramiento en las evacuaciones, eso es importante valorar y que el médico vea. También una persona que tenga pólipos. Es importante que cuando se hace la colonoscopía se ven los pólipos, se extirpan, se mandan a patologías, se investigan, y también esas son personas que deben de una vez controlar esos factores de riesgo, o sea, disminuir el consumo de grasas, la carne roja, el fumar, el alcohol, todo lo que pueda ser detonante o adyugante o aumente los riesgos de este padecimiento. Recuerde que el tratamiento siempre va a ser o quirúrgico, o quimioterapia, radioterapia, lo que usamos con el cáncer, pero una persona que tenga esta sintomatología rara a nivel intestinal y sobre todo pérdida de peso debe acudir de inmediato a hacerse los estudios y también los que no tienen estos síntomas después de 50 años saber que deben hacerse colonoscopía para diagnosticar o prevenir cualquier problema en el colon. Y Sofina Elváez, cuéntanos el mundo del espectáculo. Así es, y hablamos de la reina del merengue, señores, Mili Quesada, así es, quien recibió este pasado fin de semana un merecido premio en Colombia y como dijo Olga Tañón, entre medio de aplausos, quien se encontraba allí presente, mientras viva Mili Quesada, nunca morirá el merengue, porque ella es la mamá de los pollitos. Y así fue como se expresó esta artista, Mili Quesada, quien continúa un tren de trabajo imparable, el cual la llevó este pasado fin de semana a, bueno, estuvo por dos eventos musicales, uno en Colombia y uno en Puerto Rico y la reina del merengue participó como estrella internacional, invitada a la coronación de reina departamental del carnaval, donde luego de su exitosa actuación fue condecorada por la Fundación Banda de Varona por sus aportes al engrandecimiento de la música del Caribe colombiano. Bueno, la banda departamental de varones, uno de los proyectos sociales más importantes de Colombia. Y bueno, ahí vemos como uno de sus lemas es, quien coge un instrumento musical jamás levantará un arma. Bueno, el intérprete de La Guacherna recibió la distinción de manos del señor Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico. Y bueno, al consultarla a ella sobre esta experiencia, bueno, Mili dijo que su empeño en esta primera entrega del festival luego de la tragedia del huracán era traerle la alegría que tanto necesitaba al pueblo hermano. Así ella dice que abracé ese encomienda y salí con el corazón cada vez más agradecido. Así destacó la merenguera dominicana sobre esta participación en el evento que comenzó hace 40 años. Y es de esta forma que Mili Quesada, la denominada reina del merengue, recibe este premio en Colombia. Y hablamos de estos momentos, señores, de Fernando Villalona, sinfónico. Y es que este artista le cantará a los enamorados. Así que usted no puede perderse este próximo 14 de febrero si no tiene hasta ahora planes. Pues Fernando Villalona en el Teatro Nacional con más de 50 músicos y una vez más trayendo a escena este conciertazo sinfónico. El mismo es organizado por las empresas Big Show Pro. Y bueno, para cantar a los enamorados, el merenguero Fernando Villalona ofrecerá este próximo 14 de febrero en la Sala Carlos Friantini del Teatro Nacional Eduardo Grito. Este concierto sinfónico. Y bueno, ahí vemos cómo esta noche se planea que sea un emblemático ambiente donde el merenguero será acompañado por una orquesta sinfónica. Ahí donde le dará los matices de esta gala con estos temas del artista más mimado de la música popular dominicana. Y bueno, Fernando Villalona será acompañado por más de 50 músicos en escena. Ahí divididos en varias sesiones del viento madera, viento metal, percusión y cuerda. Que le darán esa sonoridad majestuosa a los arreglos presentados durante esta próxima noche 14 de febrero. Bueno, vimos cómo en la pasada edición del Sinfónico de Villalona fue una grata experiencia. Sin embargo, esta, esta próxima promete ser totalmente renovada por tratarse, bueno, de algo más extendido. Músicos y arreglos en concierto. Bueno, este próximo 14 de febrero, Big Show Pro, quien estará organizando este concierto. Vamos a ver a Fernando Villalona en concierto sinfónico para cantarle a los enamorados. Músicos y arreglos en concierto.